Buenas noches y muchas gracias por la invitación a esta mesa piácea, o piómana. Es realmente un gusto poder contarles un poco de este proyecto, de que estábamos trabajando hace 10 años, un honor que esté entre nosotros Lisa Bloch de Behar, una antigua profesora mía, a la que tengo el honor y la vergüenza también de estar ahora en este momento. Espero que Lisa no me pase examen, porque realmente me siento muy contento de poder contarles un poco esta historia. Arte de Otro, como les decía, es un proyecto que iniciamos en 2007, van a ser 10 años, y esta presentación está armada un poco para explicar cómo fueron los procedimientos y la metodología utilizada, que en general quiero creer que es muy simple como metodología, más allá de que la operativa en sí tiene algunas complejidades. Es un proyecto que busca hacer un relevamiento de aquellos artistas cuya producción en las artes plásticas o en las artes visuales y plásticas discurre por fuera de la llamada corriente principal del arte moderno, o sea, por fuera de las vanguardias del siglo XX y por fuera también de los circuitos institucionales de difusión de las artes y, en fin, a veces también marginada socialmente sus productores. Pero no necesariamente coincide esa marginación artística con la marginación social. La idea surgió un poco extravagantemente con la pretensión, sin fondos económicos, de hacer este reglamento a escala nacional, y para eso aplicamos, junto con Eloisa Ibarra, diseñadora gráfica, actual premio nacional de arte, cuya obra se exhibe acá en el museo en estos momentos, aplicamos a un fondo concursable y a la posibilidad de hacer una exposición y comenzamos a trabajar en vista de ello durante todo el 2008, se hizo la exposición y después la publicación de un libro que curiosamente se agotó bastante rápido, o por lo menos ahora es difícil de encontrar, o sea, que algún interés tuvo en el medio. Y luego el proyecto, una vez que ese reglamento se puso a funcionar, se siguió alimentando porque había muchas personas que se interesaron y artistas que se acercaron y de modo que a través de lo que pudimos recaudar con la meta de los libros, con las charlas, en algunos de los casos que se pagan, con las exposiciones, seguimos dándole difusión y vida al proyecto y tratando de sostenerlo en el tiempo. Bueno, hay que empezar por decir que en materia de artes visuales es bastante poco lo que hay publicado en libros. No ya hablemos de arte albrut o arte naif o estas expresiones que nos interesaba, arte singular, que nos interesaba registrar, sino de la bibliografía en general del arte institucionalizado. De modo que comenzamos a hacer un reglamento bibliográfico en bibliotecas públicas y conexiones privadas. Además, una fuente muy interesante de consulta son los recortes de prensa. En un país donde no se publica libros de arte, ensayos, donde no se teoriza mayormente, por lo menos en las últimas décadas, los recortes de prensa de la crítica, de la que este museo tiene en su biblioteca una colección bien interesante, fueron una base de datos muy apreciable. ¿Cómo definimos lo que es un arte marginal? Dentro de un momento les voy a empezar a mostrar las obras, que es quizás lo más interesante de esta charla, las imágenes. Pero me interesa un poco explicar la metodología. ¿Cómo podemos definir un universo de trabajo? Bueno, primeramente definimos las funciones del artista y las funciones sociales del arte que producen. Para eso establecimos una especie de cuadrícula en donde establecimos diferentes categorías en relación a lo que es un arte profesional, a un artista amateur, a un arte de los denominados ingenuos, son ahí, al art brut, es decir, a esa producción artística vinculada a veces a los desequilibrios emocionales o el impulso irracional, las manifestaciones de arte popular, el arte infantil, el arte tribal. Y desde el punto de vista del artista, ¿en qué edad habitualmente se inicia el tipo de formación que recibe, el conocimiento o no de la técnica, el tipo de materiales, la búsqueda de un estilo? Hicimos este enorme lío acá, mezclando todo eso, la relación con el mercado, si tiene un carácter sagrado o profano. Y después que armamos todo esto, nos dimos cuenta que en realidad cada caso lo íbamos a tener que ver en función de su singularidad. Pero, de todos modos, como punto de partida siempre es necesario tener un marco sobre el cual pensar al artista, pensar en la función de lo que crea. Y en ese sentido nos ayuda. Si bien las letritas que ven la letra chica de este cartel, dicen que esta es una aproximación esquemática de los tipos de expresión desde el punto de vista del creador. Pero como todo esquema es reducido y ya no veo nada porque está tan chica de la letra que es difícil de la gente. Pero, en definitiva, diciendo que es un esquema y que solo nos puede ayudar como una apoyatura. De ese modo fuimos estableciendo categorías de análisis. ¿Cómo nos integramos de la producción de estos artistas que pueden vivir y de hecho sucede, producen a veces dentro de una institución psiquiátrica o en un rincón alejado del país, alejado al menos de la capital? Y bueno, el sistema es bastante simple y efectivo. Y le pusimos este nombre también bastante simple, de bola de nieve. Consultábamos a ciertos informantes que entendíamos que eran calificados, en cuanto a directores de museos, amigos que trabajan en centros culturales, les explicábamos cuáles eran las categorías del tipo de artista que buscábamos. y sistemáticamente los llamábamos para recolectar la información que nos pudieran dar y si no conocían a nadie nos pasaban otra persona que pudiera auxiliarnos. De ese modo tan simple se fue armando realmente una bola de nieve y el universo de artistas y la cantidad de información que se empezó a manejar obligó a establecer de nuevo estas tortuosas esquemas. Estos son los primeros borradores de esos esquemas. Cuando uno trabaja con un equipo de gente, trabaja con un universo de más de 100 artistas, uno necesariamente tiene que empezar a poner las cosas sobre el papel y detalladamente. En este caso, teníamos el nombre del artista, la ubicación donde estaba, el estado de investigación, si la habíamos entrevistado o no, en el caso de que fuera una persona fallecida, un artista fallecido, qué datos teníamos, quién era el informante, en fin, esa es una primera planilla que después se fue un poco armando más prolijamente. Esos colores amarillos y verdes ponen una fotografía de la gravedad de la investigación, de cuánto sabemos acerca de cada artista. También hicimos un blog, un sitio web en el que difundimos el proyecto e invitamos a personas, a pesar de que el tipo de artistas en general con el que trabajamos rara vez tiene contacto con los medios electrónicos, de información, de todos modos lo dejamos abierto por si querían presentar fotografías de sus obras y en cada caso lo íbamos a visitar o íbamos a conocer su obra, a entrevistarlo o a informarnos mejor. ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Bueno, como les decía al principio, que estuvieran al margen de la corriente principal en la tradición del arte moderno contemporáneo, que no tuvieran una formación académica o que la formación académica, la formación que tuvieran institucional, no hubiera incidido de un modo determinante en su arte. Pongo un ejemplo quizás de los más conocidos, el caso de Juan, Raúl Javier Cabrera, Cabrerita, que en realidad él tuvo un cierto pasaje por algunos profesores, incluso un contacto con Torres García, increíblemente poco conocido, pero no hubo una influencia radical o que cambiara lo que fue el centro, el núcleo duro de su producción artística. La generación del arte por medios propios, es decir, la mayoría de estos artistas, muchos de ellos que comienzan a crear desde una edad ya madura, se sirven de materiales que encuentran a mano, de trozos de azulejos, de pintura de escasa calidad, es decir, la importancia de la comunicación en su modo de trabajo y en sus objetivos como individuos y como artistas es superior a la investigación o a los valores formales que tenga la obra y eso es una diferencia bastante importante al momento de cotejar la producción de un artista contemporáneo, por ejemplo, que puede trabajar con elementos de desecho y qué sé yo, pero que se centra más en la investigación formal o conceptual del elemento y no en la necesidad de la comunicación con el otro. Y todo esto, de nuevo, con el paréntesis de que trabajamos, esto no es arte, no son matemáticas, no existen unas bases estéticas objetivas en las cuales nosotros podemos parar y resolver cada caso, sino que en el trabajo de campo y en el estudio de cada obra vamos dilucidando qué tipo de artista es, si realmente pertenecen a estas categorías que además nosotros mismos inventamos o inventamos, tomamos, por supuesto, en el reglamento bibliográfico hay otros autores sobre todo franceses que trabajaron en estos temas, Jean Duffet creó el concepto del art route, el arte hecho en un arte espontáneo, hecho por niños o por desequilibrados emocionales y mentales y que él consideraba fuera de la cultura, eso es una discusión aparte, pero creo que es decir, tomamos algunas categorías ya existentes y buscamos ver qué pasaba en Uruguay porque tenemos la sensación de que el Uruguay es visto como un espacio gris en donde una sociedad culta amortiguada diría la suba sin grandes expresiones populares al menos en ese campo de las artes plásticas, sin una tradición legataria de lo indígena, entonces como que en realidad nos consideramos o tenemos como ese background, esa idea de que el Uruguay es una superficie ondulada, también en la producción artística, y nos parecía por la experiencia de haber visto obras aisladas sobre todo en el interior del país, que no, que es una, que hay expresiones muy importantes que no son definibles por las categorías habituales en el arte moderno y en el arte contemporáneo. Para cada caso hacíamos una entrevista en donde tratamos de servirnos de las categorías de las que le hice referencias en un momento, como a qué edad empezó a trabajar su arte, cómo se gana la vida, qué materiales usa, para qué o para quién lo hace, si tiene una finalidad, si ha tenido referencias visuales, y bueno, cada tanto también debíamos detenernos, porque el proyecto, como les decía, implicaba un número de personas muy importante y es fácil perder el objetivo y nos interesaba ver que si estas personas no habían tenido influencias importantes en su arte de las corrientes modernas, entonces de algún modo ellos habían creado un estilo propio y por lo tanto si cada individuo era un estilo, era su estilo, la biografía, la historia personal iba a tener una incidencia directa con ese estilo, con esa forma de crear. y eso es algo que se fue en efecto lo fuimos corroborando en la mayoría de los casos. Hay una necesidad muy importante de comunicar a partir de experiencias personales muy fuertes y buscamos elementos en común que definieran a algunos sociales que estuvimos hablando. Esto se los voy a adelantar, en realidad eran, son las, lo voy a saltear, son los principios que nos basamos para establecer el guión de la muestra y de varias muestras que hicimos nuestros artistas, los permisos necesarios para publicar las obras. En el caso de los artistas vivos, ellos nos firmaban un permiso. Por supuesto, este proyecto no persigue fines de lucro y fue de algún modo autosustentándose y tratando también de habilitar una mayor difusión de la obra de los artistas. Estas son fotos de la primera exposición. Este es esta obra se llama Árbol Cantegril Humberto Rigali. Rigali falleció en enero de este año y fue un escultor después lo vamos si tenemos tiempo lo vamos a explicar con un poco de detenimiento que empezó a trabajar en la edad madura este árbol Cantegril como él lo llamaba estaba en el frente de su casa en el Shangri-La y es una escultura móvil paró el eje de un camión al que soldó diferentes personajes y leyendas antiguistas que hacen referencia a la movilidad social en el Cantegril hay gente que quiere salir de Cantegril y gente que es succionada por la fuerza motora porque esta escultura se enchufaba y comenzaba a girar como una calecita y no dejaba que estos personajes se escaparan digamos de esa fuerza centrífuga los textos que están ahí recortados y soldados hablaban de que si hubiera triunfado el hacía referencia que si hubiera triunfado el proyecto artiguista no existirían los Cantegriles en fin una metáfora muy compleja de los Cantegriles en los casos de artistas que trabajaban en las fachadas de sus casas obviamente no podíamos recortar y traer las fachadas pero mostraban fotografías fachadas o fondos en fin invitamos a un artista que trabajaba en arena hacía esculturas en arena para que hiciera una intervención exigimos documentos formas de arte anónima en algunos casos especiales nos detuvimos con mayor énfasis que ahorita nos parece una figura medular en este tipo de creación y acá hay unos ejemplos que voy a pasar para comentarles Álvaro Ardao él falleció también no hace mucho hace unos tres años él al principio quería participar después no no se redujo participar en la muestra no así en el libro él tenía un modo había tenido una formación con Sgarby desde los casos que la formación académica no influyó mucho en su desarrollo posterior tenía una gran producción un gran mimetismo esta obra no se parece a nada pero en realidad tenía una obra que era cercana a Matiz a Picasso él era una especie de Selly del arte moderno Antolín muchos lo conocerán como un músico y cantautor y no sé si performer sería la palabra pero es también un ceramista que hace un tipo de cerámicas totalmente inclasificables este es el caso de Juan Paco Artega muchos de estos artistas tienen sobrenombres eso habla también un poco de cómo el entorno los concibe están inmersos en un entorno no es una actividad profesional y por lo tanto son vistos como una como parte del lugar esto es en Villa Santo Domingo de Soriano Juan Paco Artega comenzó a armar con pequeños trozos de teja caras y fue tapizando el frente de su casa estauchava al punto que se tornó como un lugar de referencia para el pueblo e incluso si ustedes ven allí un cartel azul se declaró patrimonio patrimonio cultural en la casa y una referencia local es decir se establecen estos artistas establecen una conexión especial con el medio no están sustraídos al medio donde viven sino que forman parte de una producción simbólica que los acoge y que les da sentido fuera de esa fachada posiblemente esas máscaras no tengan no tengan valor por lo menos para el artista son muy ingenuas pero al mismo tiempo denotan que bueno que es un adulto incluso la incorporación de una cabeza de un ciervo en fin Daniel Barbosa es un artista actualmente internado en la colonia de Chepare con un dibujo muy detallista esta obra tiene sus buenas dimensiones es un poco más grande que la imagen que reproducimos acá en esta pantalla el caso de Cabrerita como les decía es el más conocido y es uno de los casos más más dramáticos en el sentido de que él era ya un artista premiado por el salón nacional donde había recibido una mención y por el municipal cuando por circunstancias creo yo que bastante fortuitas es internado en Vilar de Bó y después que el doctor Cázares se aleja de la dirección de Vilar de Bó pasa a la colonia de Chepare donde está por 30 años pero tenía un dominio un dominio técnico muy interesante esta es una acuarela de dimensiones importantes con un tema bíblico pero bueno es conocido por casi por muchos como el pintor de las niñas en realidad son figuras femeninas no son niñas daría por una charla aparte que no quiero detener este es un monumento que le hicieron en la colonia de Chepare que ahorita no no terminó en la colonia de Chepare en realidad nunca nunca tuvo un diagnóstico claro todas las historias clínicas se perdieron se robaron hay quienes piensan que que tenía esquizofreña hay otros que consideran que no en realidad fue un enorme error que estuviera tanto tiempo allí obviamente su situación económica era delicada no podía sustentarse por sí mismo y eso hizo que se eternizara en la colonia de Chepare pero terminó viviendo los últimos 12 años de su vida con una familia bastante tranquila en Santa Lucía e incluso viajó en Europa invitado por su amigo José Parrilla pero como les decía eso es una historia bastante larga que no podemos seguir acá José Pepe Castro es un escultor técnicamente prodigioso que vive ahora actualmente en Carmelo hace unas tallas enormes multitudinarias con personas que se se amontonan tiene diferentes registros toma cosas de la cultura popular española de su experiencia como inmigrante en Uruguay llegó en los años 50 Uruguay ahora ha creado su propio museo en Carmelo que realmente los recomiendo que lo visiten Rosa Casur un artista actualmente en la colonia de Chipari Julio César Coronel estas obras están en la salida de la ciudad de Minas por la ruta 8 fíjense las escalas como manejan este se llama el jinete de botas rojas esta obra cuando se enteró que íbamos a ir a sacarle de fotografías en una segunda etapa lo pintó todo de blanco para que quedara bien para que luciera más y ya dejó de ser el jinete de botas rojas lo que impresiona en muchos casos y este es un ejemplo claro es como estos artistas sin tener una formación se animan a veces con problemas que para un escultor profesional significaría realmente un desafío muy interesante él trabaja con arena y borland hace una estructura en metal y esta y esta gimnasta esta escultura está en una posición de 45 grados o sea que los pies están resistiendo una enorme la enorme presión del peso de todo el cuerpo y le da una idea de fragilidad y de y de y de y de liviandad propia del tema que está tratando que yo no sé si un escultor consciente del desafío que enfrentaba lo hubiera podido resolver tan gráficamente a veces el error también da lugar a resultados sorprendentes que a nosotros quizás a ver el proyecto quiero hacer una breve paréntesis el proyecto no quiere hacer una apología del autodidactismo per se consideramos que la formación en artes plásticas es más que necesaria que es importantísima pero también consideramos que estas manifestaciones nos dicen algo acerca de las artes plásticas nos dicen algo acerca del ser humano que las creó y que por lo tanto deben ser consideradas y deben ser pasibles de historiar ese es el digamos el cometido que buscamos con con esta con esta investigación no de imponer el espontaneísmo por sobre el estudio o sobre la formación el torso de este personaje por ejemplo está de frente mientras que el culo para hablar pronto y rápido está enfrente y eso le da toda una idea de movimiento bien interesante Emiliano Bocha Custodio fue acumulando con un sentido muy caótico material de su casa la casa de los cachivaches la decía ustedes entenderán por qué estas son dos fotografías pero al mismo tiempo tenía un orden implícito que llamó la atención a varios arquitectos esta fotografía la sacó esto es en salto era la sacó la arquitecta Olga Larnodí es decir había un interés en cómo él iba desarrollando su casa escultura y una relación con el como les decía hoy con el entorno muy peculiar porque se había tornado en una referencia geográfica que luego se transformó en esta casa es decir seguramente esta casa es más digna de habitar pero no es referencia de ningún tipo eso también plantea la cuestión de que cuál es qué postura tomamos respecto al espacio público y a la creación de estos artistas es necesario conservar lo que hacen todo lo que hacen todo lo que hacen está bien bueno un poco la investigación trataba de fijar parámetros en torno a ese tema este es el lugar donde ven una especie de galpón donde un tallista en madera que se llama Alberto Beto da Rosa en Rivera con el informante digamos con el colaborador un artista de Osmar Santos un viejo y querido artista de la zona para que vean el entorno en donde él vende su producción Arsenio Duarte de Nico Pérez creó su propio su propio universo en una cuadra pintando con pequeños hallazgos pintaba pintaba todo lo que se le aparecía y Nico Pérez era una referencia también de color en un pueblo bastante chato y gris a su muerte el año pasado la familia retiró toda esta obra quiero apurarme porque me parece que estoy ya pasado de tiempo esto es simplemente un muestrario del tipo de obra que abarcó esta investigación el caso de Betty Galán es increíble porque Betty Galán trabajaba en una barraca y con pequeños con azulejos comenzó a decorarlos y todos diferentes estos bancos esto es en colonia colonia suiza Nueva Alvesia y ningún diseño es igual a otro hizo cientos de diseños ella desconoce hasta la publicación de un libro de Cristina Casabó desconocía el valor estético cuando la fuimos a entrevistar nos decía pero bueno sí, sí están estos bancos pero todavía me quedan unas columnas importadas de Italia que son muy buenas y estos bancos ella lo hacía como una especie de hobby pero no podía creer que nosotros viéramos eso como un valor y las variaciones que hizo con colores y con azulejos igualan a la producción de cualquier artista de abstracto de peso es un caso increíble Magalí Herrera bueno fue quizás la la diva por excelencia de Ladbrook porque conoció a Dunfe y fue amparada en este dentro de esa categoría es una persona que viajó mucho fallecida ya pero viajó y fue una de las primeras en introducir la macrobiótica en Uruguay viajó por China donde compró unos pinceles muy finitos hizo estas especies de pinturas cósmicas sobre el fondo negro realmente extraordinarias Ramón Lumaca es un artista de Tacuarembó la inmensa mayoría de los artistas también reseñados en su afán de comunicar recrean una especie de narrativa siempre están contando cosas esta es una escultura de Gardel pero el sombrero también de Arena y Portland pesa una enormidad y se puede sacar y poner o sea él no concibió la escultura como una pieza única sino está contando está contando algo se lo imaginó como esta es una serie de autorretratos del autor de esa pieza Orfila Martínez de Rivera es una artista de las primeras artistas naif Annie Namer también vive una producción muy colorida hasta lo empalagoso una persona entrañable de una de una ingenuidad que condice con la pintura este es el caso de Alberto Mastra un cantor y compositor de tango muy conocido de Uruguay uruguayo pero también en Argentina que en una en un periodo de reposo por él dijo por un mal hepático yo sospecho que el mal hepático sucedió después de consumir las postellas que comenzó a rellenar con escenas de tangos y llegando a obras como esta que a mí me parecen casi a la altura de una obra conceptual importante este es un homenaje a a un tango que se llama es uno de pintín castellano se me fue el nombre pero es es algo sobre sobre un pájaro que no recuerdo el título el pájaro que no está o algo así entonces él hizo la jaula dentro de la botella o sea utilizó los conocimientos del arte de armar barquitos en botellas y de algún modo hizo una sucesión de vacíos y de ausencias es la botella vacía acá adentro tiene una jaula pero que está vacía con un resultado para mí me parece bien atendible Alfredo Lucho Maurete un pescador de la paloma con una producción importante en pintura en talla en talla en madera y en escultura en arena y porla en la paloma que fue una referencia para varios este artistas escritores como Haroldo Conti y Silvina Burrich su rancho era un restaurante lo destruyeron en fin voy cerrando la la presentación porque bueno hay unos cuantos artistas todos tienen historias muy singulares dignas como les decía de historiar pero me voy a pasar demasiado con los tiempos hay obras sorprendentes este es un homenaje al dios verde que es un personaje predicador del interior profundo y esta es una talla en un eucaliptus vivo o sea que la la talla se sigue modificando con el correr del tiempo porque el árbol está vivo y sigue moviéndose también comenzaron esta intervención no es de él o sea que gente de la zona comenzó a dejar pequeñas ofrendas y le talló esa le pintó esa esa ofrenda de las flores bueno quizás para terminar les podría comentar el árbol cantegril que vieron al principio es hecho por Humberto Rigali que imaginó un encuentro entre Jesús y Artigas acá en estos lados a los lados están los carteles que reproducen el diálogo que tuvieron Jesús y Artigas en realidad es un encuentro en dos tiempos uno en purificación y otra en succión de Paraguay y bueno está cargado de humor hay unos humor consciente el artista no es algo ahí hay unos secretarios que están tomando apuntes y de los globitos uno dice más despacio general bueno como les decía cada uno tiene una historia muy linda de contar y que es lo interesante la mayoría de esas historias se dan en los libros o las reproducíamos en las exposiciones en fin bueno nada quería agradecerles la oportunidad y que me disculparan por la si me pasé mucho el tiempo gracias aplausos aplausos